Fútboleros, gracias al auspicio de OneFootball te contamos que la selección de Perú se clasificó a la final de la Copa América tras golear 3 por 0 al reinante campeón en la selección de Chile. El conjunto peruano vuelve a una final de Copa América después de 44 años y se consolida como uno de los mejores equipos de Sudamérica. Perú ya ha ganado la Copa América en los años 1939 y 1975. Ahora en este 2019 volverán a disputar una final justamente contra la selección que les propinó la mayor goleada en la era gareca, el combinado brasileño. Edison Flores marcó el primero del encuentro al minuto 21 aprovechando un balón suelto en el área para con un zurdazo vencer la resistencia de Arias. El segundo tanto de la selección peruana vendría tras este grueso rol del portero chileno que en su desesperación por despejar el balón abandonó su área y quedó en medio camino mientras Yotun marcaba el segundo del encuentro. En la segunda mitad, la selección de Chile equiparía la balanza en el campo y estuvo muy cerca de marcar, pero Gallés el guardameta peruano estaba inspirado y atajó varios balones que tenían destino de red. Paolo Guerrero aparecería al minuto 91 para sentenciar el 3-0, un amague y definición al más puro estilo de Ronaldo Nazario que sentenciaba el pase a la gran final de la Copa. Pero la acción no terminaría hasta ahí, Gallés se sellaría su noche perfecta atajando un penal a Eduardo Vargas quien quiso marcar a Lopanenka y Gallés se no se dejó sorprender. Poco a poco y a pesar de las críticas que ha recibido el Tigre Gareca, sigue haciendo historia con la selección de Perú. El argentino ha llevado a la selección de Perú al mundial después de 36 años, ahora ha conseguido un nuevo logro llevando a una final copera después de 44 años de sequía. La final Brasil Perú se definirá este domingo 7 y el partido por el tercer y cuarto puesto entre Argentina y Chile tendrá lugar este sábado 6 de julio. Recuerda para estar al día en los resultados y todas las novedades de la Copa América puedes descargar OneFootball que es gratis y también está disponible para Android y iOS. Abajo en la descripción te comparto el enlace de descarga. ¡Gracias!